El gobernador Juan Manuel Carreras López calificó esta reunión de la CONAGO como fructífera aquí en San Luis Potosí. Durante la tarea de este miércoles y tras prescindir de reuniones de la Comisión Nacional de Gobernadores, el gobernador del estado, Juan Manuel Carreras López, compareció en conferencia de prensa en compañía de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, para informar acerca de los acuerdos a los que se llegaron tras este fructífero encuentro. De su parte, Olga Sánchez Cordero, calificó como un estupendo evento y señaló que se ha dado un paso más a la construcción de una estrategia conjunta acerca de lo que está pasando en todo el país. En lo que respecta al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, señaló que este refirió que se debe de buscar opciones siempre y cuando estén de la mano con los márgenes que se tienen para combatir la situación económica en la que se encuentra el país. Asimismo, se comprometió a reforzar el sistema de salud con medicamentos gratuitos, vacunas para toda la población en su momento y apoyos para la población más necesitada. Juan Manuel Carreras destacó que se consiguió finalmente un consenso en torno al operativo del semáforo epidemiológico, sus indicadores y las ponderaciones que tienen cada uno de ellos. Reconoció la cooperación de los gobernadores y la jefa de gobierno. De la mano, confesó que se revisó el tema educativo y se llegó a la conclusión que este es el mejor escenario posible que se tiene para el regreso a clases. Y se debe de mantener así, puesto que ahora mismo no se puede poner en riesgo la salud de niños y jóvenes. Para Noticieros Anlis Potosí, Julieta Sarasúa.